¿Qué es? ¿Qué es? ¿Mapres? ¿Qué es lo que me da? ¿Prest? ¿Prest? ¡Iru! ¡Bi! ¡Bat! ¡Sigor! ¡Sigor! ¡Ven a ver! ¡Sigor! ¡Sigor! ¡Ven a ver! ¡Cómala! Ahora aparece. Nosotros ya está buscando. ¡Viva el marco! ¡Viva el marco! ¡Viva el marco! ¡Viva! ¡Muchemos unas tarjetas! ¡Ah! ¿Ves? ¿Hingodukalata gusti zere? ¡Hiru! ¡Bi! ¡Bat! ¡Sigor! ¡Sigor! ¡Marca tú! Ahora es cuando filmo aquí al filmador. El filmador, filmado. El lanzador, lanzado. ¡Sigor! ¿Qué dijo? ¡Hiru! ¡Bi! ¡Bat! ¡Sigor! 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 ¡Sigor!